Vamos a organizar para el 9 de marzo una jornada de fútbol de talla baja en la ciudad de Viale, donde está nuestro amigo Franco Hama, que van a hacer dos partidos entre la selección argentina versus un combinado de Viale y después va a estar la selección entrerriana versus la juvenil de talla baja a nivel nacional. Contanos acerca de la competencia de la Copa América, ¿cuándo tendrá lugar y en qué país? Sí, todo esto, recién arrancamos el año y ahora estamos con la selección argentina preparando para la Copa América que se va a realizar en Lima, Perú, en el mes de septiembre o octubre aproximadamente. ¿Esto es un precalentamiento, partidos amistosos, ya enfocando de cara a esta gran competición internacional? Sí, son partidos amistosos, son chicos de varias provincias del país, que nos juntamos una vez al mes para organizar todo esto, esto es la parte del entrenamiento, digamos. Emanuel, vos presidís la asociación de talla baja, ¿qué disciplinas realizan? Sí, aparte de la asociación de talla baja que hemos formado con Ángel Hielpo, todo nuestro chico acá de la conoroplasia, hacemos otra actividad, por ejemplo, fomentar la conciencia de la inclusión de toda la persona con la conoroplasia y hacer congresos y tratar de siempre hacer distintas actividades, no solamente el fútbol, sino abarcar diversas actividades. Sí, el 9 de marzo vamos a jugar la jornada de fútbol de talla baja, invitamos a todos los paranaenses y también a la ciudad de Viale, que la entrada va a ser solamente un alimento precedero, no precedero, perdón, para un lugar de ancianos ahí de la ciudad de Viale. Encima solidarios. Sí, tratamos de nuestro lugar también ayudarnos como nos han ayudado mucha gente. Emanuel, ¿desde qué hora van a estar? A partir de las 17 horas del día sábado 9 de marzo.